Estos son los mejores jugadores de la fecha 1 y 2 de este arranque de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 que publicó la Conmebol. Y yo quiero aclarar que en este armado del once ideal, el cuerpo técnico que se encarga de eso no se basa en apreciaciones, no se basa en lo que ellos creen o consideran que han sido los mejores, sino más bien en datos, en datos de rendimiento de los jugadores en cancha y que determinan que han sido los ideales. Sin embargo en el fútbol no todos son números, sino que el contexto cumple un papel fundamental porque son muchos los factores que intervienen. Cómo llega el equipo, a qué rivales tenías que enfrentar, en qué cancha, qué tal astutos son los jugadores y rendir cuando más lo necesite el equipo. Así que quedate hasta el final, acompáñame porque en este video vamos a estar analizando al once ideal de la Conmebol, te voy a compartir algunos datos que quizás no sabías y a qué jugadores pondría yo. Este es el sistema que armó la Conmebol, que es un 1-4-4-2, que pusieron como mejor arquero al colombiano Camilo Vargas, que hizo siete atajadas y además que mantuvo el arco en cero en estos dos primeros partidos. Sin embargo para mí, por cómo venía el equipo, por los rivales que tuvo que enfrentar, por la seguridad que te da y porque se hace inmenso en partidos importantes, ese es el peruano Pedro Gallese que tendría que estar en esa posición. Fácilmente considerado uno de los tres mejores arqueros de Sudamérica y que cuando las papas queman, ahí está Pedro para salvarte. Hizo unos partidazos frente a Paraguay, frente a Brasil, que además este venía de golear 5-1 a Bolivia y con un Aymar dispuesto a aumentar su racha goleadora, pero le dijo no haciéndole una de las mejores atajadas en las primeras fechas de estas eliminatorias suanitarias. Así que yo saco a Camilo Vargas y pongo a Pedro Gallese como el mejor arquero en este once ideal. Como defensa central eligieron al ecuatoriano Félix Torres, el jugador del Santos Laguna, y estoy totalmente de acuerdo porque anotó el doblete para la victoria de Ecuador ante Uruguay cuando la tri más lo necesitaba, aprovechando su altura, ganando en el juego aéreo. Así que en este caso lo estaría dejando también a Félix Torres como uno de los mejores defensas centrales de estas primeras fechas. El otro central que eligió la Conmebol es el Cuti Romero porque tuvo muy buenos porcentajes en duelos ganados y en recuperaciones del balón. Sin embargo, para mí, por lo que significaba el partido, porque además venía un tiempo sin tener tanto ritmo competitivo, ese es Renato Tapia. Y no me cano decir que estoy a favor de los peruanos porque el que ha visto estos dos partidos frente a Paraguay y frente a Brasil va a saber muy bien de qué estoy hablando. Que junto con Pedro Gallese fueron los grandes responsables de que solamente le hayan convertido un gol a la selección peruana. Imponiendo toda su categoría, toda su firmeza en el fondo y que también fue un gran acierto de Reynoso de ponerlo en esa posición porque la descoció y terminó siendo determinante. Lo siento mucho por el Cuti, ganaste muchos duelos, recuperaciones, pero por lo que significó este partido, yo me quedo con Renato Tapia. Como lateral derecho eligieron a Alexander González, el venezolano jugador del Caracas, que tuvo gran sacrificio en el ir y vuelta por la banda derecha frente a Colombia, que le llegaron muchísimo por esa zona con Islias, y también frente a Paraguay. Fue líder en recuperaciones con 17 en total y en entradas. Y con entradas me refiero a esta acción de salirle al encuentro al oponente que está en posesión de la pelota con el fin de interceptar, arrebatarle el balón y que no termine progresando. Con un total de 15 entradas. Como no encontré otros que me hayan gustado mucho también en esta posición, me quedo con Alexander González. Como lateral izquierdo, el elegido fue el argentino Nicolás Tagliafico. Debo confesar que en esa posición también me gustó mucho el brasileño Lodi. Tuvo mucha proyección hacia adelante, tuvo buenas asociaciones con el Mar, con Rodrigo, haciendo un excelente partido frente a Bolivia. Sin embargo, Nicolás tuvo un gol, tres remates, y además que están jugando en la altura, en La Paz, que no es nada sencillo para los equipos argentinos. Así que me quedo también con Nicolás Tagliafico. En el medio campo, teniendo a la dupla brasileña como Casemiro y Guimaraes, eligieron al paraguayo Matías Villasanti. ¿Y por qué le eligieron? Porque Matías lideró en cuanto a entradas y recuperación del balón, con tres en total, de los jugadores que están en esa zona. Y que además tuvo también altos porcentajes en cuanto a pases acertados. Y a vos te digo que si querés ver más videos de la selección peruana, con datos y estadísticas, suscríbete y unite a nuestras membresías, porque voy a estar subiendo mucho más videos. Por otro lado, la Conmebol eligió al jugador de River Plate, Nico de la Cruz, el uruguayo, que tuvo un partidazo frente a Chile, anotando dos goles y además una asistencia para el golazo de Valverde. Así que también me estaría quedando con Nico de la Cruz. Como extremo derecho está Di María, que el Fideo realizó dos pases gol ante Bolivia y que junto con Aymar tuvo siete asistencias de remates en total. Pero en este puesto lo voy a cambiar de lugar y voy a elegir a Rodrigo, que anotó dos goles y que además entregó 53 pases en el último tercio ofensivo y más del 90% en pases precisos. Así que estaría sacando a Di María y lo dejo nomás a Rodrigo. Por el otro lado voy a elegir a Rafinha, que volvió a mostrar su mejor versión en un día muy especial para él porque regresaba a la selección y además lo hacía como titular. Anotó dos goles, dio una asistencia en la goleada 5-1 de Brasil frente a Bolivia. Así que en este puesto me quedo con Rafinha. Como delanteros estoy totalmente de acuerdo con los que eligió la Comebol, Neymar y Messi, porque fueron determinantes en las victorias para sus equipos y que además cuando el partido se les estaba poniendo cuesta arriba. Neymar, que convirtió dos goles, hizo asistencias también para que Brasil lograra iniciar estas eliminatorias con puntaje ideal y su historia al superar al Rey Pelé como el máximo goleador de la Canarina. Por otro lado, Lionel Messi, el campeón del mundo, que si bien jugó un solo partido, fue una pieza clave para poder ganar el Ecuador en este debut de las eliminatorias sudamericanas con un golazo de tiro libre. También lideró el encuentro en regates con 8 en total. Me gustó mucho también Paolo Guerrero, Dargun Núñez y este último fue elegido también como dentro del once ideal por el sitio Softscore. Sin embargo, al jugador de Liverpool le faltó el gol, pero es tremendo lo que mostró y lo que puede llegar a ser. Como mejor director técnico de la fecha 1 y 2 en este primer combo de eliminatorias sudamericanas, yo voy a elegir porque no la tuvo nada más fácil, tuvo muchas bajas y porque se mostró el trabajo en el campo de juego. Ese es Juan Reynoso. Bueno, no me maten, porque a pesar de que después se las remandó y que le terminó valiendo la derrota a su selección, sin embargo, fue muy estratégico en el planteamiento de los partidos, hizo los cambios acertados y movió muy bien las piezas. Cosa que no vi en otro técnico porque, bueno, tampoco tuvimos grandes sorpresas en estas eliminatorias, en estos primeros partidos. Argentina y Brasil era muy probable que terminen ganando sus dos primeros partidos y las demás selecciones están en un permanente recambio, están tratando de encontrar su idea de juego. Así que para mí donde se mostró el gran trabajo del comando técnico en la cancha fue con la selección peruana porque venía de muchas bajas y sobre todo de bajos rendimientos. Si bien se vio que defendió más de lo que atacó porque no había tanta efectividad en tres cuartos de cancha hacia adelante, sin embargo, esa era la estrategia que planteó Reynoso y también porque estas primeras fechas, este Fictur que le tocó a Perú en estas eliminatorias, en este comienzo, era bastante complicado. Yo no lo veo mal, es un técnico muy precavido que aseguró por lo menos algunos puntos para Perú y también su puesto. Por supuesto que por todo lo que puede dar esta selección, porque ya es mundialista, yo espero mucho más. Y este ha sido mi once ideal, déjame saber aquí abajo en los comentarios qué te pareció, cuál es el tuyo, qué jugadores pondrías, qué jugadores sacarías. No te olvides de suscribirte al canal, de unirte a nuestras membresías porque es la manera que tienes de apoyarnos para seguir creando más contenido como este. Y también te invito a seguir viendo más videos en mi canal. Chau, chau.